Música Hola que tal todos chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos sean a un nuevo video mas en el canal Y bueno amigos Acaba de salir toda la informacion de los cambios importantes Que van a estar llegando en la operacion 5 Con respecto al multijugador de gear 5 Así que gente si tu eres de aquellas personas que disfruta del multijugador Quédate hasta el final de este video porque te va a interesar Vamos a empezar con el primer punto Y es un punto que creo que todos estabamos esperando Y son las sanciones que van a llegar Para aquellas personas que abandonen las partidas clasificatorias Sabemos que esto es un problema actual Si tu te metes a jugar una partida clasificatoria Llámese duelo por equipos o rey de la colina Si tu vienes solo se van a terminar saliendo Dos de tu equipo, tres de tu equipo Y pues esto si es algo molesto Así que van a implementar estas sanciones Y aquí nos dice Cualquier jugador que abandone una partida clasificatoria Antes de tiempo Deberá completar una serie de partidas rápidas Antes de poder competir en partidas clasificatorias nuevamente Y aquí abajito nos dice Que deberán alcanzar una cantidad mínima de puntos Y terminar las partidas para que cuenten Como su servicio comunitario Esta es la solución que nos van a brindar Para pues restringir Para que limiten a la gente Que pues ya no abandone estas partidas clasificatorias Y de igual manera nos dicen que para el jugador que se queda atrás Pues puede ser una experiencia frustrante Para aquellos que se queden y continúen luchando hasta el final Otorgaremos Gears Points adicionales Para recompensar a aquellos que puedan jugar con escasez de personal Para cada jugador que salga de un modo basado en equipos 4 vs 4 Los jugadores restantes recibirán 200 puntos por jugador Por un máximo de 600 Gears Points Mientras que los jugadores de 2 vs 2 Recibirán 300 Gears Points Si su compañero de equipo renuncia antes Nota Estos puntos solo se otorgarán a los jugadores del equipo perdedor O sea que si tu equipo Bueno si en tu equipo se va 1 Si son 4 actualmente Bueno ya van a ser de 4 las partidas Perdón Si son 4 y se va 1 de tu equipo O sea terminas en 3 Terminan siendo 3 en tu equipo Pero todavía si tu ganas la partida No vas a tener esta bonificación extra de Gears Points O sea tiene que perder tu equipo Con menos jugadores para que te den esta bonificación Que se me hace bien Se me hace una muy buena idea Ya que imagínense Ganas la partida siendo ustedes 3 Más esta bonificación de Gears Points Van a llegar de volada a maestro Aquí podemos ver los bonos que nos van a dar De Gears Points en partidas clasificatorias Vamos a leer un poquito Aquí abajo dice Hemos escuchado sus comentarios Sobre Gears Points Y estamos felices de implementar cambios De puntuación Que recompensan a los jugadores Que realmente se destaquen en el campo de batalla Las siguientes bonificaciones Ahora se otorgarán Para todas las partidas clasificatorias Basadas en equipo Las bonificaciones no afectarán A Free for All clasificadas Vamos a leer Bonificación del mejor jugador El mejor jugador de ambos equipos Recibirán una bonificación de 250 Gears Points Al final de cada partida Esto es muy interesante amigos Así que creo que ya no va a haber Que quedemos todos en el mejor jugador Recordemos que actualmente Podíamos alcanzar todos los 1050 de puntos O no sé cómo lo vayan a manejar Espero que haya un cambio Con respecto a eso Vamos a leer el siguiente punto Dice Bonificación Por ganar la partida Los jugadores del equipo ganador Ahora recibirán 500 Gears Points El siguiente dice Bonificación de ronda ganadora Por cada ronda que un jugador gane En un tipo de juego Al mejor de 3 Se le otorgará 500 puntos adicionales Por ronda ganadora Por cada ronda que un jugador gane En un tipo de juego Al mejor de 13 Por ejemplo 2 contra 2 Se le otorgarán 150 puntos adicionales Por cada ronda ganadora Ok ok Está interesante Y por último tenemos Bonificación de jugador individual Los jugadores que hagan cola en solitario O sea que jueguen free for all O que jueguen duelo por equipos O que jueguen rey de la colina Pero en solitario Recibirán una bonificación Del 15% de los Gears Points Que ganaron en la partida Independientemente del resultado de la partida Ok esto igual es muy interesante Es un buen cambio que van a estar implementando En la operación 5 Para aquellas personas que disfrutamos De jugar el multijugador Ok esto es lo más triste Que vamos a ver amigos Los cambios en la lista de reproducción Aquí nos acaban de confirmar Que rey de la colina Ya va a ser 4 vs 4 La verdad no me gusta No me gusta este cambio Ya lo había yo manifestado anteriormente Me gustaba como estaba de 5 vs 5 Ya que es muy frenético Me gusta que la partida esté frenética Pero bueno Podemos darnos cuenta Que ahora vamos a poder clasificar Duelo por equipos Rey de la colina 2 vs 2 Y free for all Duelo por equipos Pues es 4 vs 4 Y como máximo En nuestro equipo Solo se permiten de a 2 O sea tú y un amigo Y en rey de la colina Va a ser 4 vs 4 Pero ahí si pueden venir Los 4 juntos Y aquí vemos De igual manera La lista En partidas rápidas Va a estar guardiándolo Por equipos Rey de la colina Arcade Y cooperativo Versus la IA Y aquí más abajito Tenemos ajustes En la lista de reproducción Del desarrollador Que eso pues No nos interesa Cada semana Cada dos semanas Meten una lista De desarrollador Donde podemos Probar los cambios Que quieren efectuar En el multijugador Pero bueno Y aquí vemos Cambios En los movimientos De los personajes Si Aquí podemos ver Que se redujo La aceleración Del jugador Base En un 17% Ay perdón Se aumentó La velocidad Wow No puedo quitar Esto Ahí está Bueno Perdón Se eliminó El aumento De velocidad Obteniendo Al realizar Acciones De cobertura Jugabilidad Básica Se ha agregado Un ligero retraso Al disparo Después de cancelar Una Activa Se incrementó La demora De disparo Al apuntar Fuera de cobertura Ok Bueno Esos cambios Les voy a dejar El link En la descripción De este video Para que ustedes Puedan checar Más a detalle Este post Aquí pues Nos hablan De las armas Secundarias Cambios Que van a tener Las armas La Voltock Pues se redujo La velocidad De disparo Se eliminó El retardo De disparo Semi automático El magnetismo De bala Reducido En un 50% Ojo Que lo están dejando Inservible La marxa Se le quita Igual El magnetismo Se le reduce A un 50% La hammer Se reduce El daño De arma De 55 A 40 Por bala Ok El poder Del frenado Disminuyó Ligeramente A corto Mediano Y largo Alcance La lanza Retro Nos dicen Que el daño De arma Disminuyó De 100 A 75 La velocidad De disparo Del arma Disminuyó De 400 A 360 Ok El multiplicador De disparo A la cabeza Reducido De 1 35 A 1 2 No entiendo Que traen Con la lancer Daño De arma Reducido De 50 A 45 O sea Actualmente Les voy a ser sinceros Amigos Yo igual Disfruto De jugar Multijugador Y tengo Modos Que llegue A maestro Pero no entiendo Que traen Con la lancer O sea Le siguen Reduciendo El daño Yo la verdad Actualmente Siento que la lancer Es inservible O sea Ya no tiene El mismo poder Que tenía Antes Que no Estaba Opeo O sea Disparabas Puro Full lancer Equipos Y podías Sacar Rondas Pero actualmente Yo siento Que la lancer Ya la han Nerfeado Demasiado Yo me quedaría Con la Actualización Que tiene Actualmente Pero bueno Ya le van a reducir 5 puntos Más De daño Y aquí Nos hablan De armas De poder Vemos El arco Explosivo El tiempo De carga Se la ha aumentado De 1,35 A 1,7 Aquí vemos Pues las armas Pesadas Daño de arma Reducido De 145 A 80 Ok A esta si le bajaron Mucho daño La velocidad De disparo Del arma Aumentó De 360 A 450 Ok Eso es bueno Se compensa Este nerfeo Con esta actualizada Que le van a meter Y bueno amigos Esto sería Todo lo más Relevante Que acaba de salir En el post Que acaba de Dar De coalition Ya saben Que más tardecito Va a haber Una transmisión Donde nos van a mostrar Estos cambios Y vamos a traer Un video análisis De todos los cambios Que se van a implementar En el multijugador Así que gente Si no están Suscritos Al canal Que se suscriban Que compartan Este video Que dejen Su mega like Amigos Que compartan Que compartan Y que me O sea Me apoyan Un chingo Con los likes Y nos vemos En un próximo video Así que Agreguenme De igual manera El Xbox Porque vamos A estar Grindeando En esta Operación 5 Nos vemos En un próximo video Amigos Chau